Noticias sobre el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Noticias sobre el Real Madrid antes de ese partido Contra el FC Barcelona, clasicazo Lo que se viene por delante, y por cierto He estado yo tranquilamente y me escribieron un correo Los amigos de Fútbol Emotion, que es una tienda donde yo compro habitualmente Pues ropa de fútbol, camisetas, etc, etc Y bueno, me ha dicho David, ¿quieres que te mandemos algo Para el clásico? Y yo, pues claro que sí hombre Y me ha mandado una camiseta del Real Madrid Que es esta, atención, ahí Y otra del FC Barcelona Así que muchas gracias a los amigos de Fútbol Emotion Si os queréis pasar por su web, pues pasaros Están en la descripción del enlace Y a lo mejor pronto planteo un sorteo o algo así Pero bueno, qué gracia, simplemente quiero aprovechar Pues esta ventana que tengo con este vídeo Para darle las gracias por ese envío, que no me lo esperaba para nada Pero bueno, ya tengo aquí el clásico Con la camiseta del Madrid y del Barça Pero bueno, vamos a hablar ya de este Real Madrid que se ha entrado a las órdenes De Santiago Hernán Solari Preparando este partido contra el Barça Destacar que han entrenado todos los futbolistas de la primera plantilla Todos, toditos, todos Incluso también Javi Sánchez Y Altuve, portero del juvenil Así que jugadores para dar y tomar en este Ramadri Vallejo ha vuelto con el resto del grupo Y Solari, pues que actualmente se encuentra con un excedente de futbolistas en la plantilla Tendrá que dejar por varios futbolistas descartados antes de este partido Pero bueno, Solari es lo que ha comentado sobre el Real Madrid Y va a tener a todos los jugadores disponibles Estamos muy contentos porque estamos prácticamente todos Lo voy a incluir a él también Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles Es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria Y esa, lo voy a repetir, pero es la parte más dura O una de las partes más duras del trabajo del entrenador Tener que confeccionar una lista en donde hay jugadores que no van a participar del siguiente partido Pero hay otros que lo van a hacer Y lo importante es que todos pongan su talento y su capacidad Y su esfuerzo al servicio del equipo Estarán todos los futbolistas disponibles del Real Madrid antes del Clásico Habría que hacer descartes Pero bueno, de eso iremos informando por aquí Por supuesto, para que estés al día todo lo que pasa en el mundo del fútbol Pues suscríbete al canal, creo que sí, justo aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y el foco está puesto en Isco Alarcón Una de las últimas prioridades del Solari dentro de la plantilla Dentro de la rotación Puede ser la gran sorpresa que le descarte para este partido Recordemos que esta misma semana Tuvo un gesto un poco feo con Chendo Cuando pues no le quiso saludar Y he subido ahí este tuit en el que ha dejado claro Que no hay ningún tipo de problema con Chendo Que se van a interpretar un poco todo Que es una broma que tienen entre ellos Pero bueno, el foco puesto en Isco Alarcón De eso no cabe duda Y también tendrá que hacer más descartes Solari Pero sería una criba buena con el foco puesto en Isco Alarcón Que ha aclarado esa polémica Como ya hemos visto A ver qué va pasando en este Real Madrid Pero más o menos se percibe cuál va a ser el once titular Para este partido contra el Barça Está claro que Keylor Navas en portería Lateral derecho para Carvajal Que no juega en Liga Varane también jugará de central La compañera de Sergio Ramos Eso es evidente Y hay tres dudas La primera es en el lateral izquierdo Marcelo o Reguilón La Copa está siendo para Marcelo Pero claro, Reguilón está mejor que Marcelo Por lo menos En cuanto a estado de forma En el medio campo Segunda duda Medio centro defensivo Casemiro o Marco Llorente A Marco Llorente le han dado la alternativa en Copa Y a ver qué pasa con el futbolista De la cantera del Real Madrid Luego parece que en los interiores Está bastante claro Kroos que rotó el otro día Y Luka Modric Eso es evidente Y en punta también surge otra duda Lucas Vázquez parece que será titular Porque al fin y al cabo No jugó en su último partido del Real Madrid Y le acompañará Karim Benzema Que vamos, cómo no va a jugar Benzema Tal y como está Y la duda surge en ese franco izquierdo ¿Jugará Bale o jugará Vinicius? Yo creo que va a jugar Vinicius Por lo menos Lo que le hemos visto a Solari Pero bueno Veremos a ver qué pasa Tres dudas en el Real Madrid Transparence al lateral izquierdo Con el propio Reguilon Y con el propio Marcelo En el medio centro defensivo Con Casemiro o Llorente Y arriba con Vinicius o Bale A ver qué pasa Hay que recordar que Gareth Bale pues no jugó titular En esa final de la Champions League Ha hablado hoy en la revista 442 Y ha dicho que Zidane y él No eran los mejores amigos Ni mucho menos Y que se sintió frustrado Y decepcionado Al ver que no contaba Para jugar de inicio En ese partido Contra el Liverpool En la pasada final de Champions Dice que desde entonces No habla con Zidane Así que parece bastante claro Que buenos amigos Lo que se dice buenos amigos No eran Es cierto que en el Real Madrid Pues veremos a ver por quién apuestan Vinicius recibe mucho más balones Y tiene más presencia en el juego Que Gareth Bale No es algo que diga yo Es algo que dicen Las estadísticas Así que yo creo que Vinicius Tiene ganas de jugar Y quiere apuntarse a este clásico Como indiscutible Veremos a ver si lo consigue o no Y referente a Karim Benzema El principal protagonista De la actualidad del Real Madrid En las últimas horas Destacar que Ha ido a jugar al Camp Nou 15 partidos Dos con el Juárez de Olympique de Lyon Y tan solo lleva Un gol que marcó En la temporada 2015-2016 Por lo tanto Las estadísticas Del máximo goleador Del Real Madrid Esta temporada Como es Karim Benzema No son para nada positivas En el Camp Nou De momento ha marcado Solo un gol allí Pero bueno Todo eso puede cambiar También pueden cambiar Muchas cosas Por ejemplo El calendario Está enfado el Real Madrid Y se ha cajado Solari Del calendario ¿Por qué? Pues porque El Real Madrid juega Antes de ese partido de Copa Tanto de la ida como de la vuelta En domingo Y el Barça juega en sábado Solari Mosqueado por eso O por lo menos El madridismo está enfurecido Con ese tema Si os metéis en Twitter Y busquéis calendario Fliparéis Porque está Hasta arriba de gente Quejándose de que el Barça Tiene pues un calendario Más cómodo que el Real Madrid Porque juega en sábado Y el Madrid en domingo En esa víspera De la Copa del Rey Pero bueno Ha hablado Solari Y le han preguntado No se ha querido meter Pero como que se ha mordido Un poco a la lengua Fijaros aquí Cuanto menos es curioso Pero nosotros No confeccionamos el calendario Y esas son cuestiones Que debe responder Quien lo confecciona En este caso Es la Liga Nosotros tenemos que ir Y tenemos que jugar Y tenemos que dar Nuestra mejor versión Así que tenemos a Solari Que no se mete en el tema Del calendario Con ese tema Y también referente Al tema Messi Pues ya se han quedado convocados Solari quiere que juegue Solari quiere Pues que Messi Se enfrenta al Real Madrid Claro que sí Quiere a los mejores Sobre el Césped En el fútbol siempre Es bueno que los Que los mejores jueguen En todos los partidos Eso es así Hay que recordar Que Solari ha hablado Muchas veces muy bien De Leo Messi Que es una cosa que No vamos a engañar a nadie Al final como argentino Pues siempre ha ensalzado La figura de Leo Messi Por muy madridista Que sea Y cerramos hablando De Hazard En RMC Sport Ha comentado Que ya ha tomado una decisión Referente a su futuro Ha dicho cuál es Si se viene el Chelsea Y marchas al Madrid O qué pasa Pero parece que Hazard Ya ha tomado una decisión De caer al futuro A ver qué pasa De momento el Real Madrid Tampoco sabemos Si tiene algún tipo De contacto con él Ni demás Es decir De momento no se conoce nada Simplemente Que hay interés de Hazard Por fichar por el Real Madrid Pero del Real Madrid De momento no sabemos Si se ha movido o qué Así que Habrá que estar pendiente De Hazard Y sobre todo Habrá que estar pendiente De ese clasicazo Madrid-Barça-Barça-Madrid Y por cierto Comentar por último Para cerrar en este Real Madrid Que lo que más inquieta Solari en este Clásico No es otra cosa que Jordi Alba Parece ser que Han tomado nota El Clásico de la primera vuelta Y Jordi Alba Fue el que desalvoló Por completo El entramado defensivo Del Real Madrid Con sus subidas Con un Gareth Bale Que no le conseguía cerrar Y por eso jugará Lucas Vázquez Por esa banda derecha Para intentar cerrar Las subidas de Jordi Alba Temen mucho a Jordi Alba En el Real Madrid Sobre todo Solari Trabajando a fondo Eso con su plantilla Y nada Esto es un poco Lo que ha pasado Refrente al Real Madrid Y mi esperado de Clásico Me gustaría conocer Tu opinión Lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Por supuesto Informaremos por aquí De todo lo que pasa En el Clásico Seguramente por Instagram Una horita antes del partido Daré un directo Así que pásate Roba David En la descripción Para comentar un poco Cómo ha llegado uno De otro equipo Alineaciones y demás Así que Lo dicho Fútbol Club Barcelona Que se enfrenta A este Real Madrid Clásico por todo el alto Y lo contaremos Por aquí Echaré un ojo a la web De Fútbol Emotion Que está bien Venga Que vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Clásicazo Vamos ahí